La participación de los pedalistas panameños en la Vuelta Ciclística a República Dominicana fue parte de los compromisos establecidos por el Instituto Panameño de Deportes con la Federación Panameña de Ciclismo. Este respaldo que se mantendrá a los ciclistas panameños quedó evidenciado durante el inicio de la octava versión del Tour de Panamá, donde el director general de Pandeportes, Javier Tejera, fue el encargado de dar el banderazo de partida para la primera etapa que comprendió una prueba contrarreloj por equipos de 20 kilómetros entre Aguadulce, Los Robles, Aguadulce. Tejera con el presidente de la Federación Panameña de Ciclismo Ramón Carretero coordinaron la agenda de competencias que tienen por delante dentro del objetivo establecido por Pandeportes para planificar la preparación de los atletas panameños con miras a los Juegos Centroamericanos en Costa Rica en marzo y los Bolivarianos en Perú en noviembre de 2013. Tejera indicó que el ciclismo contará con el apoyo económico de Pandeportes para la vuelta ciclista a República Dominicana y la Internacional de Chiriquí, que son de las competencias programadas por la Federación de Ciclismo para este año, dentro del Tour de Panamá, evento que también recibe el respaldo de la institución. Ramón Carretero resaltó que el ciclismo como una disciplina que ha recuperado terreno por los resultados que ha estado alcanzado en competencias internacionales y la intensa actividad a nivel nacional se siente complacida con la designación de Tejera al frente de Pandeportes por ser un conocedor del deporte y en especial del ciclismo, donde se ha desempeñado como atleta y dirigente. Carretero expresó que es importante el apoyo de Pandeportes para enviar a seis pedalistas a la vuelta a República Dominicana y que después de la vuelta a Chiriquí sacarán una preselección de unos 30 pedalistas para la concentración que se tiene programado para su preparación para los Juegos Centroamericanos en marzo en Costa Rica. Bueno, conversando con el presidente de la Federación de Ciclismo Ramón Carretero y actualizando un poco en lo que está sucediendo, pero sobre todo coordinando los próximos eventos que tenemos por delante, la vuelta a Chiriquí, el centroamericano que va a ser en Costa Rica, los bolivarianos que van a ser en Perú y Ramón me ha manifestado que también van a participar en la vuelta a República Dominicana. Así que Pandeportes va a apoyar como nos corresponde económicamente y con todos los recursos que tiene la institución para que podamos revalidar el campeonato que ha ganado la federación que dirige Ramón Carretero en Costa Rica y también en los bolivarianos. Costa Rica me refiero a los centroamericanos y en los bolivarianos, esa va a ser la meta, por lo menos revalidar ese título que son los campeones. Gracias a la experiencia que él tiene no solo en el ciclismo, sino en todos los deportes, él nos comunicó que quiere hacer una buena labor con Panamá para centroamericanos y bolivarianos en todos los deportes. Nosotros apenas acaba la vuelta a Chiriquí con el apoyo de Javier y del INDE, vamos a concentrar el equipo para hacer un buen papel en los centroamericanos que somos los campeones centroamericanos y los bolivarianos que vamos a participar en el mes de abril. Gracias.